Hace casi un mes que la calle no se te ve No puedo creer que te hayan ligado otra vez Un día al pasar me verás en un bar Te hablaremos de cosas de ayer Tritaré a beber cerveza hasta caer Y después iremos a la piel Y te enterrarán en un viejo cuarto Te preguntarán dirás que estás harto Volviste a llegar demasiado tarde otra vez Mira alrededor la gente que estúpida es Es esta mejor, toma los filtros y el papel Un ruido infernal me clava en la pared Con los polinos van a correr No mires atrás, no dejes de correr Te bandías detrás de tus pies Y te enterrarán en un viejo cuarto Te preguntarán dirás que estás harto Volviste a llegar demasiado tarde otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!